No es la típica historia de amor Tía, la verdad que este tío hace unas cosas súper raras Este chico tiene un problema Cota, que me dice el tío que como no le paguen 15 días que me echa de casa ¿Y por qué no miras una de las ofertas del periódico? Yo venía por el trabajo de ayudante Bueno, ¿cuándo podrías empezar? No consigue un trabajo donde se sienta a gusto Para estos casos tenemos el famosísimo Dettos Vibratores Yo llevo puesto ahora mismo Buenísimo Hasta que da con quien se lo cambia todo ¿Calisto? Pase por aquí, por favor Muy pronto en sus pantallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!